Ay, ¿qué tal? Yo soy Porciferiando con... Melani Baby. Vamos a la sonora de fuerza regida, árboles de barranca, el Coyote y su banda tierra sagrada. Santa. Perdón, y su banda tierra santa. Corrección. Arboles y de la barranca, porque no han enverdecido, porque es que no los han regado, con agua y del río florido, me puse a amar a una mujer, con la ilusión de amar. Sí, bonito, los de la ropa todos. Fierro, fierro. Pero el sombrero se ve atrás. ¡Pues es rígido ya! Tan formado, ¿no? Sí, tan... Así es, mi compa, el Coyote. ¡Otro pedo viejo! De esas tres que van pasando, ¿cuál te gusta, Valedón? Valedón. Esa del vestido blanco me parece la mejor. Me puse a amar a una mujer, con la ilusión de amar. ¡Y pura fuerza regga! ¡Y pura fuerza regga! ¡Pura Rancho Amilde ya! ¡Rancho Amilde! ¡Esto! Está bonito el Coyote, ¿no? Tiene una voz diferente, pesada. Sí. Sí, porque me ves tomando, paseándome en la pradera. Y lo que sí, yo te aseguro que te quiero. Tiene una voz de clásica. Es la voz de clásico de él. A una mujer con la ilusión de amar. Y ya me voy a la barranca A sembrar surcos de arroz Y yo te enseñaré, chamaca Como sé, Bernardo Me puse a amar a una mujer Con la ilusión de amar A huevo viejo A huevo, siempre dicen a huevo viejo Pero me gustó, bueno el junte Oye, muy bien cantaba el Coyote y su banda La verdad que la mentira, Fuerza Régica nos gusta mucho Pero Coyote la dio un palo también Me gustó ¡Gracias! ¡Gracias!